Durante las tradicionales fiestas disembrinas, patrias o en cualquier otra celebración, algunas personas tienen la costumbre de quemar cohetes o fuegos artificiales. En el proceso se involucran las familias e incluso niños. Sin embargo, al tratarse de un producto donde se involucra el fuego y sobre todo la pólvora, esto podría desembocar un accidente. Mucho cuidado con los niños, porque en estos tiempos se da mucho lo que son las quemaduras. Entonces, cuando se presente una quemadura hay que tener mucho cuidado, en especial con los niños. Pero primero que queremos dar algunas recomendaciones. No dejen solo a los niños con los juegos artificiales, porque esos pueden causarles quemadura de primero, segundo y hasta tercer grado. También recomendamos a los adultos en los casos que se van a salir fuera de casa, dejar todo desconectado y de esa forma nosotros podemos evitar accidentes en nuestra casa. Las quemaduras afectan nuestros tejidos blandos, en especial nuestra piel. Existen las quemaduras de primer grado, en las cuales nosotros vamos a tener solo ronchas rojas, ¿verdad? Y vamos a sentir que nos arde mucho. Y tenemos las de segundo grado, que ya nosotros vemos que se forman ampollas, se inflaman. Y las de tercer grado, que afectan más, que va hasta la zona más profunda de nuestra piel, que hasta aquí nosotros podemos ver que un color marrón, inclusive hasta se puede ver la grasa, inclusive hasta se pueden ver parte de nuestro hueso cuando son quemaduras de tercer grado. Además de causar lesiones o problemas emocionales, físicos, en quemaduras más grandes o profundas. ¿Qué hacer ante una quemadura? Inmediatamente que la persona sufre la quemadura, quitar todo accesorio que ande. Porque, ¿qué pasa si yo ando un anillo, ando una pulsera, la quemadura tiende a inflamar la piel? Entonces, lo primero es quitar todo objeto y luego inmediatamente poner, si es la mano o en cualquier parte que se haya quemado, en agua, bastante agua, de 10 a 15 minutos dependiendo de la quemadura. Ahora bien, nunca, nunca ante una quemadura quiten la ropa de forma brusca. ¿Por qué? Porque puede ser que la ropa esté adherida a la piel y eso pueda causar una herida mayor. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esos casos? Una vez que lo tenemos de 15 a 20 minutos en agua, entonces ir quitando de forma suave y si no podemos en la zona, cortarla. Pero si vemos que está adherida a la piel, no tocarla. Otro, nunca usar ningún tipo de pomada en ese momento, ¿verdad? Porque puede perjudicar la estérida. Si vemos que la quemadura es más profunda, mejor asistirla al médico y llevarla al hospital para que denle la debida atención. Nora González, Noticias 12.